Y es que al final del día solo queda agradecer a nuestra gente, a nuestra familia, a todas las peñas que estáis al lado siempre, pa' lo bueno y lo malo. Ya sabes de lo que hablo, díselo. Sabes el tiempo lo que vale, a todos los que tuvieron las llaves, abrido puertas del sueño que perseguimos, siempre agradecidos. De corazón, gracias por todo hermano, por ser valiente en la aventura que empezamos. Valió la pena decidir esto, perderse cosas, todas broncas con mamá en la casa, mira a la orgullosa ahora. ¿Esto quién lo mejora? Esto no es una moda, diez años ahí fuera entre conciertos que devoran, subidas y bajadas, planes que se tuercen, noches brillantes dando conciertos todavía en verde. Muchas gracias al público que vale, os lo agradezco por aquí, no por redes sociales, me parto el coco para hacer algo digno pa' ti. Flow dices, ¿qué significa flow sin ti? Sufro la fatiga, me enfermo de los nervios, perdiendo la auditiva, por tanto decidelio. Gracias a todos los DJs que han sido serios, al lado mío dando la cara sin buscar un premio. Gracias a todos los coristas que vinieron, cuando había poca gente en sala y menos dinero. A todos los que están cuando el ánimo está cero, cuando las malas noticias son lo primero. Gracias de verdad a toda mi gente, que me nutría de CD y cassette cuando cumplía mis 20. Ahora comprendo el juego, salto al ruedo contento y disfruto de este momento. Tú, contempla mi vuelo. Lo que sé es por el reggae y el hip hop, yo llegué hasta aquí, por más que tengo detrás. Tanto que perder y es tiempo con por ganar, nadie de este mundo nos lo puede arrebatar. ¿Qué puedo decir? Yo quiero escuchar, sin toda esta gente no valdríamos para. Milas de caminos y uno solo por mirar, todos los demás que van detrás. Gracias por enseñarme tanto y ayudarme en los momentos malos. Siempre sabes qué decir cuando todo sabe amargo. El tiempo ni la distancia nunca podrá separarnos, aunque la vida se acabe tú serás siempre mi hermano. Gracias a los que me insultan, me hacen superarme día a día, esto es una aventura. Mucha duda, mucha puta inculta, insulta a mi cultura. Ellos no saben cuánto amor y cuánto tiempo de escritura pura pasión desbocada. Gracias a la fe sigo en pie, gracias infinitas al oyente fiel. Me chive bien un botellín en un volcán, mi vida es el rap. Gracias por existir y ser la fuente de alegría que nunca me cansa. Gracias a papá y mamá por la crianza y la confianza. La gente como yo nunca busca una excusa, nos la jugamos como Simoncelli en esa curva. Sube tan dentro del pozo del lamento, que la alegría, la sonrisa le ponía un precio. Pero muchas gracias a los compis de este gremio, por matar al miedo y no tomarlo todo tan en serio. Gracias al amor, gracias a mi Dios, gracias al b-boy. Hoy no tenemos comparación, por eso somos lo que somos, sin miedo ni compasión. Gracias a la lucha, muchas gracias, hip-hop. Hago los meses por el reggae y el hip-hop, hoy llegué hasta aquí por los que tengo detrás. Tanto que perder y este poco por ganar, nadie de este mundo nos lo puede arrebatar. Y hoy puedo decir que hoy quiero escuchar, sin toda esa gente no valdríamos parar. Milos de caminos y uno solo por andar, todos los demás que van detrás. Gracias por la vida y gracias por el don, gracias por mi voz por escribir esta canción. Ver una salida, ser la solución, alma que se calma y encuentra su salvación. Gracias a la música y a los que siguen fieles, gracias al que pega por la calle los carteles. Gracias al que pone ganas y se juega a miles de papeles. Si no vienen y Dios no, vuelan y no los huele. Siempre, siempre para un rato pero sigo, gracias al que llamas para trabajar conmigo. Para hacer la canción a veces no hay motivos, pero no harás nada en la vida, no, sin ser agradecido. Y muchas gracias a los que me hicieron vídeos, los que creyeron en mi forma de sacar los discos. A los que me enseñaron que esto es otro mercadillo. Y aquí cualquier carabonista barre pa'l bolsillo. Gracias a los que me escuchan en estereo, en tantas partes del globo y los hemisferios. A los que saben trabajar y hacerlo serio, y no te tratan como un pipio, si no de colegio. Si no, solo cantizo lo pillo, solo hago lo que me gusta y lo veo sencillo. Y se te vuelve a contagiar el estribillo, gracias a la musa que siempre duerme conmigo. Y al reggae y al hija, hoy llegué hasta aquí por los que tengo detrás. Tanto que perder y este poco por mamá, nadie en este mundo nos lo quiere arreglar. Y hoy puedo decir que hay que ir a escuchar, sin toda esta gente no podríamos parar. Y desde caminos de rastro no podrán estar, todos los demás que van detrás. Y hoy puedo decir que hay que ir a escuchar, sin toda esta gente no podrán estar, todos los demás que van detrás.